Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y yo os voy a mostrar esta nueva línea de lámpara de fabricante Bullseries una línea básica para todos aquellos que queráis empezar en el camping, en la pesca, en la que queráis hacer un grandísimo desembolso en lámpara y en cartuchos esto es una opción bastante asequible aquí tengo las dos referencias, esta sería la referencia a la BISGAS y esta sería la referencia al PINEM los dos utilizan este tipo de cartucho, esto es un cartucho de 190 gramos, es perforable el cartucho se colocaría aquí abajo, tendríamos que desenroscar, tendrían la misma forma esto es un cartucho que lo colocaríamos aquí y lo cerraríamos esto es un cartucho de perforación, que quiere decir que, como se puede apreciar, cuando lo pinchemos no lo podemos desenroscar si lo desenroscamos va a empezar a salir el gas, no es como el otro de roca que podemos desenroscarlo esto hay que dejarlo siempre aquí, vale, este es, digamos, la única pega de estos cartuchos, son de 190 gramos las dos lámparas tienen los cristales mates, tenemos repuesto de los cristales, así no nos refleja tanto la luz encendido aquí, piezo eléctrico, uno, y aquí lo tendría el otro y potencia regular, lo tenemos aquí, uno y otro el modelo, por ejemplo, el BISGAS, pues sería mucho más cómodo si tenemos que transportar, cogerlo aquí de la mano este de aquí, pues también tiene su asa, aunque si lo tenemos durante mucho tiempo, el calor que desprende, pues nos da aquí en la mano aquí con esta asa, pues si tenemos que acercarnos, o si tenemos que trabajar en alguna forma, pues va a ser mucho mejor esta tiene aquí su asa, igual, aquí se desenroscaría de aquí abajo el consumo de las dos son de 82 gramos y medio si el cartucho tiene 190 gramos, pues 90-100, pues no durará, pues unas dos horas el cartucho de perforación mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer la puesta en marcha de la camisa y el quemado? pues nada, aquí en este lado de aquí, tengo aquí un vídeo totalmente explicativo en donde quemo la camisa en donde hago la primera puesta en marcha, en donde es muy importante el quemado de la camisa ya que si no quemamos bien la camisa no vamos a tener no nos va a dar la potencia lumínica suficiente, o se nos va a romper o se nos va a dañar la camisa yo siempre voy a recomendar que tengáis repuestos de camisas tenemos repuestos de camisas y del cristal también nada, si os ha gustado este vídeo, espero que lo compartáis en vuestras redes sociales ¡un saludo!